Este video se hace para demostrar lo que es Félix Alberto Vera Miren a donde tiene la arena que compra el para hacer agua en su casa El se adueñado del Callejón, miren Miren, no tiene lugar adentro en la casa Miren a donde tiene las cosas Para que vean, esto queda como prueba Miren, él se adueña de todo Para que después no diga que no No tiene lugar en la casa Esto es Posito en San Juan